¡Buenos días, Tony! Estas son tus 14 reuniones en la mañana. No olvides tu lista de tareas. Estas son tus 23 tareas pendientes, y estas son tus 44 tareas atrasadas. Tu ritmo cardíaco es normal. Llegas 3 minutos tarde. Para llegar a tiempo debes darte prisa. Tu cliente se llama Teo, tiene 26 años y le gusta el tiempo libre. Dirígete al suroeste y luego gira a la derecha. Deberías pensar en tu propina, recuerda, su propina depende solo de ti. Buenos días, Teo. Aquí tienes tu soya latte etiopian con vainilla y cardamomo descafeinado. Que tengas un buen día. Perdona por el retraso. Perdona por el tuyo. Perdona por el tuyo. Perdona por el tuyo. Los maestros. Perdona por el tuyo. Perdona por el tuyo. Podemos de estar en tuyo. Todos la suyo. Ponemos un buen de los farines. ¡Gracias! ¿Con esto te haces pajas? No, es una garrera. ¿Y por qué me ha vestido como una puta? No me ha vestido como una puta, me ha vestido de garrera. Esta se parece a mí. No. Se parece mazo a mí. ¿Qué va? ¿Qué se va a parecer a ti? No me puedes poner estas tetas, Johnny. ¿Te pasasteis pueblos? Es que ya no eres tú, tía. Eres una gocéntrica. En serio, te lo digo. Un pajillero. Ya, está bien. Estoy listo, ¿eh? Cuando quieras. Otro día quiero verlo porno, ¿vale? ¿Pajillero? ¿Estás? ¿Sí? Pues vamos para allá. Hola, soy Tony Moreno. Seguramente habrás oído hablar de mí. O puede que hayas visto alguno de mis vídeos en las redes sociales. ¿Sí? Bien. Quiero darte las gracias por estar aquí hoy, conmigo. Compartiendo este espacio. Este momento. Gracias. Estoy aquí para presentarte mi nuevo best-seller. El método PIX. Cuando piensas en éxito, ¿qué se te viene a la mente? Antes de nada, ¿qué es PIX? ¿Qué significa PIX? ¿De dónde viene PIX? Que muchos de vosotros me lo estáis preguntando. Bien, dejadme que os cuente algo. Hubo un tiempo en la vida en que las cosas no me iban tan bien como ahora. Entonces frené en seco y dije, ¿cómo lo hacen los grandes? ¿Cómo lo hacía Steve Jobs? ¿Cómo lo hace Jeff Bezos? ¿O Obama? ¿O Will Smith? ¿O nuestro Mark Tyree? ¿Cómo lo hacen? Bien, bien, pues empecé a estudiar y adquirir conocimientos a través de los libros. Motivación. La clave de todo. Si hay motivación, hay éxito. A la hora de acometer un proyecto, no hay que pensar en el dinero. No, por favor, no lo hagáis. Hay que trabajar la motivación. Lean management holístico. Por un momento quiero que imaginéis vuestra vida como una cadena de producción. Naces, creces, estudias y tienes éxito. ¿Te estás analizando a ti mismo? Hoy en día todo se puede analizar. Hoy en día todo se debe analizar. Métrica, análisis, big data, self data. Si manejas los datos, manejarás tu vida. Bien, pues todo esto es lo que yo llamo actitud 360. ¿Qué tal? Dame feedback por si crees que lo puedo mejorar. ¿Pero tú te estás escuchando? ¿Eres consciente de lo que estás diciendo? Hijo mío, tú no eres el público objetivo de esto, ¿eh? Pero ya lo serás, ya lo serás. Pero es que déjame hacer mi trabajo. Este libro está dedicado a dos personas muy especiales para mí. Mi madre y Mark Taire. Quiero asegurarme de que se vea bien la imagen. Mira, si tuviera que hablaros de un solo coach, un solo gurú, el más grande, el que realmente me dio el empujón hacia el cambio, ese sería Mark. Mark, quiero que sepas que te lo dedico. Porque sin ti no hubiera sido posible. Jeff, buenos días. Te hemos despertado. Te pido mil disculpas. En un periquete te preparamos el desayuno, Jeff. Hijo mío, haz algo, ¿eh? Está aquí Jeff, déjate ya. Tony, ¿tú a qué te dedicas exactamente? Buena pregunta, Katy. Mira, grábalo, grábame ella y así nos vale para lo mío. Continúa durante 500 metros. Mi trabajo principal, adaptarme a los tiempos y no desperdiciar ni una sola oportunidad de business. Has llegado. Sigue grabando. Para nada, ¿eh? No lo voy a consentir. No lo voy a consentir, ¿eh? Hola, ¿eres Ana? Para nada. A ver, en el mail de la semana pasada decía que sí. Que seguro. Hola Ana, soy Tony, tu conductor de hoy. Y ahora dice que no quieren hacerlo pro bono. Aquí dentro la experiencia es el rey. En el capítulo 7 del método precisamente hablo de la importancia de la atención al estatus. A veces que soy yo aquí la nazi. Aromas, buena música. Algunos prefieren el silencio, ¿eh? Pues tú, el silencio. Mi consejo, no lo dudes. Obsesiónate con el placer de tu pasajero. Cada minuto que inviertas en convertir la experiencia en... Ana, ¿puedes dejar de hablar que estoy en una call? No, nada, el chico del Uber. Dime. Dime. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Tania, cumpleaños feliz. Gracias. Soy Tony, no sé si te acuerdas de mí. Qué gilipollas eres. Oye, ¿quedamos hoy para dar una vuelta? ¿Te apetece? Para celebrar tu cumpleaños. Te he comprado una cosita. Tony, te dije que no quería verte. ¿Por qué crees que he cambiado de idea? Además, que no, que tengo traducciones en cola. Oye, Tania. Yo creo que nosotros, mira, hemos pasado de fase ya. No te lo iba a decir ahora, pero ya tengo el libro listo. Esto va a ser un game changer para mí. Bueno, para nosotros. Si tú quieres, no te estoy pidiendo que dejes tus movidas. O sea, que me dejarías seguir con mis movidas. Qué generosidad por tu parte. No te jode. Tania, 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 Tania. Que no, Tony, que estoy estupendamente yo sola. Que tienes razón, mujer. Que lo del ching, eso es secundario. Si es que además no hay que mezclar los business con lo personal. A menos que sea Martaire quien lo dice. Entonces... Te dejo, que tengo un cliente. Tania, Tania. 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 Seguimos, venga, vamos a seguir grabando Que no, que me voy Ah, bueno, mejor, así aprovecho y saco un poquito de trabajo Tengo un lío ahí acumulado Estoy bien, estoy de puta madre ¿Le das todo el regalo a tu tía? Claro Gracias Chao Chao No entiendo No entiendo Wait a minute, darling I'm coming, baby Transmite la encubre o factoría pussy Ah, pussy Okay, do you want to see my pussy, baby? Zina, please Oh, your pussy move Mmm, baby I'm feeling so hot Oh, my Australia Oh, my parents ¿Qué tal? ¿Habéis conocido un poco el barrio? Permitidme que os dé la bienvenida con vino de Rioja? ¿Eh? ¿Cuál es el barrio? ¿No? Sí, la habitación. ¿Vas a hacer el barrio? ¿Badro? ¿Rum? 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 ¡Oh, claro! Sí, tenéis que estar agotadas, por favor, acompañadme. ¡Claro, me imagino que habéis hecho un largo viaje! Ahora os doy las claves del wifi. ¡Oh! ¡Oh, God! ¡Oh, qué me hizo un poco el pan, mi señor! ¡No hay que decirlo, qué tal! ¿Qué significa hay un pequeño problema? ¡Habitación! 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 Al menos podemos dormir en el coche, ¿no? No, no, no. Lo tenemos reservado por Carl Sheirin. Está generando. Aquí la rueda no para nunca, John. ¿Y qué cojones hacemos ahora? ¿Tú te das cuenta de que somos homeless? John, mira al cielo. ¿Qué dices? Mira al cielo. Mira a las estrellas. Deberías ver esto. Ni se te ocurra venirme con abrazar la oportunidad ni con el arte de la guerra, ¿eh? Esto es una cagada pura y dura. Ya está. John, sé que a veces piensas que no estoy siendo un buen padre. ¿Qué haces, hijo? Y te pido disculpas. Papá, no me vengas con el rollo del Dine Channel porque ahora mismo... Pero cuando el método PIX triunce... Papá, el método PIX no. El método PIX es una bazocia, es abyecto, es un crimen contra la humanidad y lo sabe. Pero no te consientes. Deberías de quemarlo y dejar de comportarte como gilipollas. Es que tú no eres un gurú. Déjalo ya, poder. ¿Quieres que llame, mamá? Buena idea. Yo me encargo. No, a ti no te va a hacer ni caso. Ya la llamo yo. Gracias. Hola. Hola, mamá. Hola, cariño. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Eres súper tonto, Antonio. Pasa. Qué pesada eres, tronca. Ya están aquí. ¿Entonces? ¿Me ha dejado mejor? Tía, quítate de encima. Qué pesada eres. Familia, una foto. Además. Todos. No tengo batería. Hijo, déjame tú. Un teléfono. En plan resta. No, resta. No, resta. No, resta. No, resta. Uno, dos, tres, decir Wisconsin. Qué bien, ¿eh? Bueno, bueno. Pues ya tenía yo ganas, ¿no? Hace cuánto que tú y yo no tenemos una... ¿Eh? ¿Has visto a John, cómo está? Ha sacado tu inteligencia. Muy bien. Pues vamos a cenar. Pues, no sé, chin chin, ¿no? Que sepas que no te voy a hacer mucho caso, ¿eh? Porque a los viernes por la noche tengo mucho curro. ¿No has abierto el regalo? ¿El regalo? ¡Ábrelo! ¡Vamos, mujer! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Cumpleaños! Vale, ya. Ya, ya. ¡Anda! Muchas gracias. Son muy chulas. Azules. Azules. ¿Te acuerdas, eh? En verano, en Cadaqués. 2014. Madre mía, 2014. ¿Y esto? Eso es el manuscrito del método PIX. Quiero que tengas una copia tú, personalmente. ¿El manuscrito? A ver, todo esto no será una jugarreta tuya para venir a liarme, ¿no? No, 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 mujer. Te estoy hablando muy en serio. Me he quedado sin casa durante dos semanas. Estoy de coña. Es solo por esta noche. El libro. El método PIX. Método PIX. Esto va a ser una bomba, Tania. 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 ¿Te gusta PIX? ¿Qué te dice PIX? Lo digo porque ya he comprado el método PIX.com. ¿Qué te dice PIX? ¿PIX de qué? De cerdos. Exacto. ¿Ves? Es que es súper intuitivo. Es PIX de cerdos. Sí, pero también son siglas. De cerdos porque estamos aprovechando todo lo que podemos dar de nosotros mismos. Sabes que del cerdo se aprovecha todo, ¿no? Las patas, los codillos al horno, los lomos para filetes, la sangre para hacer morcillas, los riñones, las tripas, las vísceras. Se aprovecha todo, es una filosofía muy a service, muy lean. Me da lo mismo, me da igual. Me deprime y me da asco. Cambia de rollo, anda. Tú quieres follar, ¿no? ¿Eh? Es que las parejas tiran mogollón. ¿Nos podemos sacar como, no sé, 200 euros por un par de horas? Bueno, un par de horas o lo que puedas, claro. ¿Vienes o qué? ¿Toni? ¿Venga? ¿Toni? ¿Toni? Mira, cómo..? ¿Quién es? Mi MBA ¿Te paga el máster por salir con él? Pero no te puedes enrollar con ese tío, ¿no? Vamos a ver, Johnny Lo que yo hago o deje de hacer con él no es asunto tuyo No necesito que ningún tío me diga lo que puedo No puedo hacer con mi cuerpo, ¿estamos? Bueno, venga Enséñame tu dibujo porno, que me piro ya Pues no me parezco tanto Sácame de aquí, por favor Toma Ponte en el blix, ¿vale? Siempre echan algo nuevo No, no, no Hola Ven, ven, ven Ven aquí, venga, venga, venga Oye, tú Tú no serás Marc Taire, ¿no? El gurú este de... Strategic transformation leader Gestor del cambio para equipos de alto rendimiento O para ti, un happiness expert ¿Vamos, sugar baby? Com debatedor del cambioaldo Cuéren這個 Y La Bien, bu Bien, lo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.